Como bien sabemos las pruebas de contacto siempre traen algunos inconvenientes entre los participantes del desafío de bots y hoy no será la excesión, pues en el avance podemos ver a varios concursantes tanto de gama como de beta muy enojados con la actitud al parecer de uno de los participantes de alfa que posiblemente sea Rapelo. Hay una imagen donde Rapelo está arrastrando a Kaun por el piso y luego se le ve a Kaun diciendo que no le gustó, que tienen que tratar de cuidar su integridad y luego vemos como Mike dice que es que a él no le importa que sea mujer o que sea hombre, que siempre es muy brusco y recordemos que ella ya tuvo un encontrón con Rapelo por esta misma razón. También vemos que Jan dice que si fuera él ahí sí sería malo porque recordemos la vez que lo agarró muy mal a Bodat y entonces ahí todos se le fueron encima a Jan. Lo cierto es que ahora con esta situación no sabemos qué pasará con Rapelo o si posiblemente alfa pueda ganar esta prueba, pero no es justo que tampoco las cosas sean así porque pues hay varias imágenes donde sí se le ven a los chicos de alfa, incluso a Daniela dándole muy duro y jalando a Jan. Y también vemos como Scuero está bastante enojado porque dice que Jiren se ha probado y tiraron a lesionar. ¿Qué pasará después de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.